Pelotazo de Galván, largo para buscar Rosales, gana Rosales, Penco espera, Penco espera, va Rosales, busca la derecha, busca la derecha, no, busca la izquierda, con zurda mete el centro perfecto, gol, gol, bandiera, gol, 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 de Aldo Sivi, Neri Bandiera lo hizo, gran jugada de Rosales, pone en una cera Aldo Sivi, Bandiera señores, para ganarle a Rafaela. Nadie cierra, nadie acompaña el pelotazo largo, liberan la zona para que alguien haga un control orientado como este, Rosales, ese mimado de este campeonato que ya se termina, por muchos, genera una jugada bárbara, porque amaga meter un centro paralelo, pero después termina estirando la jugada hacia afuera, ya había tenido varias chances de este tipo, el equipo de Quiroz, bueno, ahora la concreta, y la honestidad de Bandiera que le dice a Rosales, es tuyo el gol, por tu jugada individual, por tu técnica individual, bueno, de estos goles vemos a patadas, después de cada fin de semana. Le sale un pase, Bandiera que viene, Penco espera, Solito sin marca, metela rápido, ahora lo marca, metela en el centro, arriba para Penco. Gol, 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 de Aldo Sivi, lo dejaron solo a Penco, y este no perdona, gol de Aldo Sivi, gol de Penco, Aldo Sivi 2, Rafael Acero, Sebastián Penco señores. Es malísima la producción de Atlético, porque no solamente no puede retener la pelota, no ataca y defiende muy mal, parado en una posición defensiva lo hace mal, y acá hay una gran virtud de Penco, que va a todas, uno le puede reclamar un montón de cosas al 24, pero que mira de ninguna manera, hay doble error, de la pareja de Zagueros, que quedan obnubilados, sin mirar la reacción de Penco, y del arquero, que se queda a mitad de camino, independientemente de todo lo que dijimos de él. Albertengo con la pelota, el enganche de Albertengo, aquí está Albertengo, el amago, y el toca atrás, centro de Benítez, un regalo, a Galván que cabecilla más, le queda Orfano para descontar, Orfano que le pega, el arquero que saca, pega a Graciela y gol. Gol, 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 de Rafaela, en tiempo de descuento, Graciani, descuenta para el conjunto visitante, 2 a 1, gana el Docibi, y restan 2 minutos para terminar. Tiempo hay, cuántos goles se han hecho en 2 minutos, tiene premio, el equipo que cambió su actitud, que cambió su juego, que mejoró considerablemente, lo merecía, lo dijimos hace un ratito junto a Marcelo Schinca, es injusto el resultado a esta altura, merece como mínimo descontar el equipo de Lyop, tal vez le llegó demasiado tarde el gol, tiempo tiene, veremos qué pasa. Graciani que descontaba, falta para Marilla.